Señoras y señores, en 11 minutos con 30 de este segundo tiempo, a venir un tiro libre peligroso que le corresponde al bohemia, atención que puede venir el primero, 0 a 0 está el partido a venir el tiro libre, se prepara Hernández que queda en solitario, hará mandar el centro al área dos hombres a la barrera, va el papelito Fernández, también el Tofi Figueredo acomoda la barrera Lentinelli, pone el spray, Diego de una G, esperan la orden del árbitro 12 minutos, 0 a 0 está en el segundo tiempo, empata parcialmente por la fecha 9 del clausura Wanderers y Liverpool, a venir el tiro libre, le va a pegar el número 24 Hernández que la fabricó toda y lo cortaron al borde del área, va a venir el centro, viene el centro segundo palo, golpe de cabeza, la pelota queda bollando, Aguirre, el cabezazo, gol gol de Wanderers apareció Aguirre, señoras y señores, el colombiano ganó primero de cabeza, después la manda a guardar en el rebote aparecen noticias desde Colombia, Aguirre, Juan Aguirre, el gol, en 12 minutos y medio Wanderers 1, Liverpool 0 Bueno, lo que había merecido en la primera parte lo consigue ahora a los 12 minutos en el segundo tiempo, una jugada muy entreverada dentro del área, primero hay un remate que termina pegando en el travesaño y ahí sí, con la altura necesaria, saltó más que todos el colombiano Aguirre, para meter la pelota dentro del arco, el bohemio lo festeja y lo gana bien Gol, lazo de Cololó Sport 8-90